El tema de buscar proyectos en GitHub es uno de los temas que más me gusta, ¿no? O sea, es un mar lleno de oportunidades, así que bueno, lo primero es bienvenido o bienvenida a este vídeo. Como sabes, es una serie que estoy haciendo de tutoriales de GitHub. Yo creo que ya llevamos más de ocho, o sea, que ya he perdido hasta la cuenta. Y en el vídeo de hoy, como te comenté en el anterior, ¿no? En el anterior, pues, estábamos hablando de cómo clonar, qué era clonar un repositorio y te expliqué los diferentes métodos en el vídeo de hoy. Te voy a explicar algo que me parece muy, muy importante, que es cómo podemos utilizar GitHub como herramienta para aprender y mejorar nuestras habilidades como programadores y de qué manera podemos descubrir y aprender nuevos proyectos, ¿no? Y saber qué es lo que está caliente en GitHub. Así que vamos a ir a ello. De entrada, ya te diré que es que a mí me parece GitHub una herramienta impresionante para aprender. O sea, imagínate que, o sea, hay gente muy, muy top, programadores muy, muy buenos en GitHub, subiendo proyectos de manera libre para que todo el mundo lo pueda ver. O sea, que puedes aprender un montón de cómo piensan, cómo programan e incluso ver esas interacciones, ¿no? A través de los vídeos que te he explicado de pull requests, issues, que si no, te dejo ahí la lista de reproducción, de cómo los programadores hablan entre ellos, se comunican y colaboran. O sea, que me parece impresionante. Así que yo estoy muy, 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 muy ilusionado con GitHub. O sea, es una herramienta que me encanta. Así que, bueno, mira, te voy a compartir... Voy a compartir un momentito. Pues mira, ya nada más entrar, esta extensión que ves, sí, lo ves. Esta extensión que se llama Hackertap Extension, ¿vale? Esta de aquí, me parece que es brutal, 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 brutal. O sea, es una extensión que llevo utilizando un montón de tiempo y cada vez que abres una nueva ventana en Chrome, te aparecen en plan proyectos interesantes de GitHub. Entonces te dice qué son los proyectos, cuáles son los proyectos más trending del momento. Entonces, para descubrir proyectos y tal, es genial. O sea, que te lo recomiendo un montonazo, ¿vale? De hecho, puedes poner trending hoy, trending esta semana... Bueno, ahí tarda un poquito más, ¿no? Porque tendrá que computar más cosas. O incluso trending este mes. Pero bueno, yo lo voy a poner en trending hoy y listo, ¿vale? Entonces, eso primero es extensión. Luego, si nos vamos a GitHub, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta pestaña que dice explorar. ¿De acuerdo? Entonces, en la pestaña de explorar, básicamente, la idea es que puedas descubrir un montón de proyectos que están, a día de hoy, súper calientes, ¿sabes? Como cuando vas a Twitter y puedes ver los trending topics y puedes ver qué es lo que más se está hablando. O si vas a YouTube, te ponen los vídeos del día, qué más están viendo. Esto es exactamente lo mismo que esta pestañita de explore, de explorar. De hecho, fíjate, ¿eh? Your GitHub story in 3D. O sea, independientemente del vídeo, o sea, esto es impresionante. O sea, quiero esto. ¡Guau! ¿Y esto en qué consiste? Pues mira, fijaros. Perdonad. Acabo de descubrir este proyecto. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Qué? Esto es una pasada, ¿eh? Tengo que hacer un vídeo únicamente de esto. ¡Guau! Bueno, voy a quitar un poco la música, que me está tocando un poco las narices. Pero, ¿qué pasada es esto? O sea, tengo que compartirlo en Twitter, pero ya. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Incluso te puedes hacer un... ¡Guau! Bueno, pues, ¿veis? Esto gracias a utilizar la ventana de exploración. O sea, ¡qué impresionante! O sea, en realidad, es impresionante esto, ¿eh? Pero bueno, en fin. Sigamos. Bueno, pues en la ventana de explorar, podéis ver repositorios que están trending. Me hace mucha gracia lo de Dogecoin. Y tal, o sea, podéis ver un poquito lo que se está moviendo. Luego, podéis moveros a tópicos. Entonces, podéis ver, oye, pues, de 3D, ¿qué se está hablando? De Ajax o de algoritmos o de Android. De Babel, de Bitcoin, de Bootstrap, de Chrome, todo esto, ¿no? Y puedes seguir viendo incluso del coronavirus 19, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Luego, también tienes la parte de trending, ¿no? Que sería, ¿qué repositorios están más famosos a día de hoy? Por ejemplo, Ethereum, tal. Una cosa muy guay es esto de elegir el idioma. Me parece que está genial porque así puedes, oye, digo, pues, quiero filtrar gente que hable español, etc. Y aquí podéis ver el lenguaje y podéis ver la fecha. O sea, que es muy, muy interesante. Y luego, el tema de colecciones, que simplemente, pues, son como colecciones que alguien cura. Supongo que GitHub genera y crea. Aunque también veo que la comunidad puede crear las suyas propias. Así que, supongo que será igual, ¿no? En ese sentido. Vale. Y luego tienes eventos, que en este caso nada. Y luego, el tema de sponsorships, por si quieres patrocinar a alguna personita. Que de sponsorships quiero hablar en otro vídeo, así que no os preocupéis. Pero bueno, para mí esta es una de las mejores maneras de descubrir proyectos. La otra que yo siempre utilizo, pues, obviamente, pues, imagínate, estoy intentando desarrollar un calendario en React o en JavaScript. Pues, pongo Calendar, React, GitHub, ¿vale? Y entonces, pues, esto tiene indexado todos los proyectos, tal, que son más relevantes. Entonces, pues, te pones a mirar, te pones a analizar. O si no, tienes la opción de búsqueda avanzada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si busco aquí Calendar React. De hecho, me gustaría, creo que es GitHub barra search, ¿vale? Advanced search, ¿vale? Si vais a github.com barra búsqueda o barra search y le dais aquí a búsqueda avanzada, esto me encanta. De hecho, ¡guau! 69 millones de usuarios. Aquí esto, esta búsqueda avanzada me sirve a mí mucho para encontrar gente que sea relevante en mi campo, ¿no? Entonces, puedes filtrar por un montón de historias. Puedes decir, oye, quiero gente que tenga más de 200 estrellas en GitHub, más de 150 forks, que lo expliqué en un vídeo, te lo dejo aquí, de clonado. Puedes decir, por ejemplo, quiero usuarios que hablen, que programen en JavaScript, que tengan más de 30 repositorios públicos y que sean pseudo influencers con más de mil seguidores. Y aquí le puedes buscar y te va a aparecer tanto repos, tanto repositorios como usuarios. Lo cual es impresionante, es impresionante. O sea, la capacidad de búsqueda en plan, mira, por ejemplo, Dan Abramov, que es un crack, ¿no? El que inventó Redux, creo que inventó este tío. Y que ahora está trabajando en Facebook, pues mira, aquí está Dan Abramov con su perfil, abierto de GitHub, con su blog y tal. Muy interesante, o sea, que la búsqueda avanzada, súper valiosa para encontrar proyectos y para encontrar gentes. O sea, es una locura. Yo, de hecho, debería hacerlo más porque es impresionante. Y bueno, al margen de esto, pues ya es un poquito más el hablar con gente, seguirles en Twitter y a raíz de ahí, pues puedes encontrar más proyectos open source. Y ya para terminar el vídeo, me gustaría contarte un par de tips para empezar a colaborar en proyectos open source. Para mí me parece la mejor manera es a través de traducir traducciones de la documentación. Te parecerá una tontería, pero ir a cualquier proyecto, leerte las documentaciones y decir, oye, está en inglés perfecto, pero no hay español. ¿Te parece si lo traduzco? Es una manera increíble. Aprendes más del proyecto y luego que puedes aportar desde el día uno, ¿no? Porque siempre puedes empezar trabajando y haciendo issues o reportando errores o creando funcionalidades, pero eso suele costar más porque implica que conoces más sobre el proyecto. Así que mi recomendación número uno es empieza traduciendo documentación y sin miedo. Así que nada, a modo de recapitulación, hemos aprendido que GitHub tiene github.com barra explorar, bueno, explore, donde puedes encontrar un montón de proyectos. Hemos visto la extensión de Chrome, que te recomiendo instalarte. Y por último hemos visto la opción de búsqueda avanzada, que es impresionante, github.com barra search, barra búsqueda. Y ahí vamos a poder filtrar por un montón de criterios, que es súper, súper interesante. Y por último te he contado el tip de empieza traduciendo por documentación de proyectos open source. Así que nada, espero que te haya gustado. En el siguiente vídeo vamos a hablar, a ver, déjame que revise mis notas. Mientras tanto, mientras que busco esto, te diré, si te ha gustado, por favor, dale un like, suscríbete y comparte con tus amigos, súper importante. Y también, oye, cuéntame, ¿qué proyectos sigues en GitHub? ¿Cómo descubres tus proyectos? Me interesaría muchísimo saberlo, así que ponme un comentario. Y bueno, pues, 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 pues mira, yo creo que para el siguiente GitHub, vamos, o sea, para el siguiente vídeo, os voy a explicar brevemente un par de atajos en GitHub que utilizo y que me parece súper, súper útil y súper importante. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!